Y ahora vamos a revisar pues estas preguntas, más bien las respuestas que nos dio el presidente López Obrador el pasado viernes 6 de septiembre. Tuvimos oportunidad de estar en la conferencia matutina y además que nos diera pues la palabra el primer mandatario. Le preguntamos primero pues de este intentón Aníbal nuevamente de la ministra Norma Piña, la presidenta del Poder Judicial en la Federación, de admitir pues este recurso de la Jufet, esta asociación de jueces y magistrados que están en paro, que son los que impulsaron el paro de labores en la Suprema Corte y en todo el Poder Judicial de la Federación. Y que consulta o se llama, consulta Norma Piña, le asigna este proyecto a la ministra Lenia Batres, ya tuvimos a la ministra Lenia Batres el pasado viernes en entrevista. Pero pues de qué se trata nuevamente, me parece a mí, es otro de los múltiples intentos que ha hecho Norma Piña por afectar el proceso democrático que estamos viviendo y en este caso también por afectar la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo viste eso? Bueno, digamos que es algo que suscita mucha suspicacia porque justamente hay diferencias de posturas ideológicas, incluso postura política. En otros de los programas que hemos tenido hemos comentado que es importante mencionar que los miembros del Poder Judicial y el mismo Poder Judicial son sujetos políticos, es una institución política, es una institución más del Estado mexicano y que no está por fuera de este tipo de intereses, de este tipo de posturas políticas y de posturas ideológicas. Y bueno, llama justamente la atención que sea Norma Piña quien haya turnado a Lenia Batres pues esta decisión y este proyecto de ley. Así es, vamos a ver lo que nos contestó el presidente López Obrador respecto de este intento. No tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución. El que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la Reforma Constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional, sería una arbitrariedad. Y esto afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios y que son partidarios de la corrupción abiertamente. Entonces, no creo que eso prospere porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen, como sucedió cuando en efecto turnó la presidenta un recurso que no le correspondía, que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral. Yo un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al al Tribunal Electoral, pero ahora está peor porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la Constitución, que es lo que hicimos. Y quien aprueba o desaprueba ese proyecto, esa iniciativa es el Poder Legislativo, no puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función. Eso sería una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo por eso que prospere ese propósito. Y aprovecho también para hacer un llamado a los legisladores, como nosotros enviamos la iniciativa sobre reforma al Poder Judicial, porque estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores, veo que Claudio X. González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma, quiero dirigirme a los senadores con todo respeto, para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. Realmente un resumen de lo que nos dijo el presidente López Obrador, porque pues la mañanera se extendió y se extendió. No podemos pasar, por supuesto, toda la respuesta del presidente, pero también aprovechamos para preguntarle qué pasa con las pensiones vitalicias, sobre todo no solo porque ya en el Senado de la República está esta iniciativa que se presenta para acabar con las pensiones vitalicias de ministros y ministras en retiro, donde en la lista pues claramente están personajes que ahora impulsan la, digamos, todo este frente en contra de la reforma judicial, como el caso de Diego Valadez, pero también está el caso de Medina Mora, ¿no?, que sale de la Corte, pues en medio de acusaciones de presunta corrupción, el expediente nunca se judicializó y sigue cobrando la pensión vitalicia, pero le deseamos al presidente que qué pasa con las otras pensiones vitalicias, que también ya se revisen, ¿no?, el caso de Cedillo, el caso de José Ángel Gurría, en el caso de Cedillo quien le paga es el Banco de México, el caso de Gurría es Nacional Financiera, que es Banca de Desarrollo, la otra es la Banca Central, Autónoma, por supuesto, pero sería momento, Aníbal, de revisar estas pensiones, ¿cómo ves ese tema? Claro, es justamente algo que yo creo que es parte de lo principal de la reforma, no solamente cambiar, no solamente abrir el poder judicial a la posibilidad de que sean elegidos jueces, magistrados, miembros de este poder, sino que también tengamos, pues, este tipo de revisión de las pensiones, porque no puede ser posible que esto continúe así en un país como México, que históricamente en los últimos 50 años, para no ir tan atrás, pues, ha mantenido a gran parte de la población en situación de pobreza, solamente para recordar, hasta 2018, más de la mitad de la población mexicana, o sea, más de esos 120 millones de mexicanos vivían en esta situación de pobreza, perdón, cuando teníamos a este tipo de jueces y magistrados, algunos como los que acabas de mencionar, que solamente trabajaron algunos meses, con una pensión como la que vimos que tienen, que son millonarias, o sea, recordar solamente que para este tipo de pensiones son más de cuatro mil setecientos veintidós millones de pesos, no es una cifra menor, no es cualquier tipo de recurso, es una gran cantidad de recursos que se erogan para mantener a este tipo de jueces y magistrados, Nancy. Así vamos a ver ahora un resumen también de lo que nos dijo el presidente López Obrador al respecto, y regresamos. Vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de reforma, y faltan desde luego otras que se tienen que llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal, porque el neoliberalismo, cuando menos en México, sin duda, es sinónimo de corrupción, porque fue llevar a cabo reformas a la Constitución del 17, que tenía una orientación social, de justicia social. Es la primera Constitución que establece los derechos sociales en el siglo XX, la primera Constitución en el mundo, y en el periodo neoliberal la modifican, la reforman y le quitan su esencia popular y revolucionaria. No voy a dejar de mencionar que todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal fueron para para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción. Es más, ahora mismo lo podemos ver, para que tengamos una idea del por qué se requiere llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y otras, para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes, la ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía. A ver si no pones de favor, Jesús, todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal. En 1995 la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15 por ciento para los jóvenes. Además, que vean una foto, una roca, roqueseñal. ¿Mande? ¿Mande? Ya lo ampliamos más. O sea, que empieza arriba. Ah, empieza. El 12 de mayo. Bueno, del 10 al 15, el aumento del IVA. Díganme, o sea, luego me van a… No ustedes, va a quedar de tarea que nos digan cuáles fueron las reformas a la Constitución en beneficio del pueblo durante el periodo neoliberal por la nostalgia que prevalece. ¿Quién quiere que regrese esto? El 12 de mayo de 1995 el PRI y el PAN reformaron la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para privatizar ferrocarriles nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Esa es la privatización de los ferrocarriles nacionales, que llevaban un siglo y medio, o sea, acabaron. No, 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 déjala, déjala, déjala. Es que ahorita a favor, 290, en contra de 173, que le hablan, ¿no?, ahora de la aplanadora. Este señor fue gobernador de Nuevo León y este participó en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Siendo del PRI, le ayudó al PAN. Y ya luego el PAN le ayudó al PRI cuando el licenciado Peña Nieto. Todo esto para los jóvenes, porque hay mucha desmemoria. Miren lo que decía Cedillo, que estaba de moda en ese entonces. No me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía. Tenían otra, dice. Entonces, tenemos que ajustarnos el cinturón. Y siempre el que se ajustaba el cinturón o al que se le ajustaba el cinturón era el pueblo, el gobierno no se ajustaba el cinturón. Entonces, con Cedillo es que desaparece, por poner un ejemplo. Por ejemplo, la Suprema Corte quitan a todos los ministros de la Corte y los manda a su casa, pero con una pensión vitalicia de 250 mil pesos mensuales. Justo en esta revisión histórica que acabamos de ver, los dos ejemplos que yo puse de estas pensiones vitalicias tocan a personajes que fueron fundamentales para este robo y este saqueo. El caso de José Ángel Gurría, que cobra pensión vitalicia en Nafin, es orquestador del Fobaproa, o sea, se sabe que era secretario de Hacienda con Ernesto Cedillo y fue el que saca adelante ese atraco a la nación que vamos a seguir pagando hasta 2042. Y en el caso de Ernesto Cedillo, todas las reformas que se hicieron en su periodo, incluyendo por supuesto esto del Fobaproa, pero sobre todo el golpe a las pensiones. Entonces, quizás sea un buen momento para revisar las pensiones vitalicias. Sí, pero si se avanza en la reforma al Poder Judicial, yo creo que es un paso muy importante, porque, como dirían los mismos abogados, el que puede lo más puede lo menos. Entonces, imagínense que ya no haya ministros que ganen 700 mil pesos mensuales. Si esa reforma se aprueba, que es devolverle su validez a la Constitución que establece en el artículo 127, que ningún servidor público puede ganar más que el presidente y los ministros están ganando cuatro veces más que el presidente. Si entre todos logramos eso, pues va a ser un día de fiesta. Y por último, le preguntamos también de esta tensión entre México y Estados Unidos, sobre todo porque el jueves 5 de septiembre el presidente López Obrador, pues había calificado como que no era tan trascendente esta pausa en la relación con el embajador Ken Salazar, algo que por supuesto es sumamente trascendente, pero bueno, el presidente había minimizado así estas tensiones y le consultamos pues cómo estaba este tema a propósito de que ya su gobierno, pues marcó un alto a la intromisión sistemática, la violación de nuestra soberanía sistemática en la que incurrían los agentes de ni más ni menos que 14 agentes que operaban en nuestro país, entre ellas la CIA, DEA, ATF, FBI y que justamente ha venido esta tensión. Digo, yo no tuve oportunidad de hacer una pregunta muy larga porque ya el presidente se había extendido mucho con la respuesta anterior, pero este pues que sabemos o sabemos lo que significa la DEA en México, toda su intromisión en el proceso electoral con los expedientes de narco presidente, narco candidata y narco gobierno, pues tratando de incidir de alguna manera en el resultado no les digamos que no les funcionó, pero estuvo detrás de este aparato de los grupos oligárquicos y sobre todo la oposición impulsando a la candidatura de Xochitl Gálvez de una manera brutal, Aníbal. Claro, son digamos este tipo de aspectos los que se notan cuando hay un gobierno que pone por encima los intereses nacionales, son aspectos que van a continuar conforme avancen las discusiones en el Senado, todavía falta un, digamos un tiempo largo por las discusiones como suelen ser de gran calado en este tipo de reformas que son constitucionales y que también necesariamente después tendrá que venir todo el paquete de reformas secundarias, en donde, bueno, se van a legislar entre otras cosas ya más puntuales la ley orgánica al Poder Judicial y bueno, todo este tipo de aspectos en los cuales Estados Unidos, y eso hay que remarcarlo bastante, hizo mucho trabajo desde el 2004 para no ir tan atrás, hizo mucho trabajo para cambiar el sistema judicial mexicano. Bueno, pasamos de un sistema judicial que era inquisitorial a uno de sistemas orales, que justamente como lo recordábamos en el programa, pues son parte de estos esfuerzos que tuvo el gobierno de Estados Unidos para cambiar la institucionalidad y para cambiar el estado en el país, Nancy. Así es, y vamos a ver la respuesta que nos dio el presidente López Obrador. Se sigue manteniendo la relación con el gobierno de Estados Unidos. Solo hubo una protesta respetuosa, abierta, franca, porque decidieron, o así lo expresó su embajador, que decidieron, o así lo expresó su embajador, o así lo expresó su embajador, o así lo expresó su embajador. Y eso es contrario a nuestros principios constitucionales de no intervención, y de autodeterminación de los pueblos. Nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Y eso fue lo que se les aclaró, porque hemos sido nosotros muy respetuosos con todos los pueblos y gobiernos del mundo. No somos injerencistas. No somos injerencistas. Imagínense nosotros opinando sobre lo que acontece en Estados Unidos. todos los pueblos. Todos los días habría información en ese sentido. Pero sería una actitud irrespetuosa, imprudente. Además, hemos llevado muy buena relación tanto con el gobierno del presidente Trump como con el gobierno del presidente Biden. Es una actitud irrespetuosa, muy buena relación y beneficiosa para nuestros pueblos, para nuestras naciones. Entonces, lo que sucede es que hay la manía, la costumbre que viene de lejos, de actuar como gobiernos del mundo y no respetar la independencia y la soberanía de los pueblos. Y entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, ¿por qué no lo pones ahí? Sí. Eso nos lo enseñan en la escuela. Lo aprendemos de memoria. Sí. La otra vez dije que nos aprendimos de memoria, entre otras cosas, de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, ¿a poco? No lo sabemos. ¿De quién es la frase? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. De Juárez. De Juárez. Y esa frase yo creo que es una de las que más se saben los mexicanos. para los que les extraña de que sea el pueblo ahora el que decida. Ahí está. ¿Ves? Este es el sustento de la política exterior de México. No. No. No.